No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Volta a los míos! Espera, espera, no te vayas. Espera un segundo. Espera un segundo. Espera más si no te sale la cámara volando. El desmedido de los chichos Se me ha aparecido el sueño ¡Olé! ¡Pero Paco! Se me ha aparecido el maricho Yo pensaba que en este coche no sabía reproducirlo. De tu rumba soy el dueño ¡De tu rumba soy el dueño! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡El desmedido de los chichos Se me ha dicho que en la vida Se le ha dormido la pena Se acuerda de la alegría Pero el maricho es tan solo Ya no tiene compañía Me ha dicho que soy muy bueno Que tengo buen corazón Y que nunca voy sereno Y que se me notan los ojos Y que mi mirada me hielo Me ha dicho que en la otra vida Yo era un perro callejero Mira, mira, Chucho Se va haciendo palmas Chucho, vámonos, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vamos! En el medio de los chichos Vamos a ver si hay hueco Bueno, me han dejado hueco, ¿no? Viene, 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 viene Viene, 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 viene Y dé mi dinero, Chicho ¡Ay, qué chicha tiene esa chichos! ¡Alecío, en sueño! ¡Comenio, José! ¡Anda! ¡Alecío, en mar! ¡En sueño! ¡Alecío, en mar! No hay, no hay, hay que tirar por encima, yo no quiero subirlo. Esto es como la película, ¿por qué se ha parado? Porque se ha parado. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Ahí está. Ahora ya tranquilidad, ¿vale? Ahora vamos a lo serio. Úsalo coñe. Claro coñe, qué quiero que te digo. Esto es marrón. Vaya coche que tiene, qué juguetico. Este es un juguetico aquí para disfrutar. Es que el Paco sabe vivir y el que sabe vivir pues ya sabe. ¡Gracias!